El reloj marcaba las 8.35 de la mañana. Una aeronave despegó de la primera brigada aérea hacia el norte de Ilopango, a bordo. Cuatro tripulantes. Alrededor de las 9.30 de la mañana, pescadores del lago de Xuchitlán escucharon un fuerte ruido y vieron cuando la avioneta modelo Piper Azteca se estrelló en el lago. Llegamos a Puerto San Juan. En este punto encontramos a rescatistas de Cruz Verde y Cruz Roja. Ellos nos dieron los datos preliminares de lo ocurrido. Se nos informa que una de las personas ya fue rescatada con vida y fue trasladada por medio de un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Se siguen las maniobras de búsqueda. Se va a trabajar con equipo de buceo para poder dar con el padrero de los cadáveres o de las personas que venían en tripulación de la avioneta. Nos embarcamos en búsqueda del punto del desastre. En la zona observamos aceite derramado y partes de la avioneta. Acabamos de encontrar. Tenemos prácticamente 10 minutos de haberla encontrado. ¿Tres horas? ¿A las 12.40? A las 12.40 se reconoce. Y eso está en el rango, ¿verdad?, de donde pudo haber caído la avioneta. Exactamente. Ahorita lo que vamos a hacer es coordinar con el grupo anfibio de la policía y los demás buzos para ver si se puede sumergir el personal para ver si encuentran más piezas o si hay sobrevivientes. Búsquedos especializados intentaban rescatar los cuerpos, pero en ese momento fue en vano. Ellos expresaron que el lodo del fondo y las ramas de árboles no les permitieron buscar con facilidad en el lugar. Aquí está saliendo. Aquí está saliendo. Sí, ya la arrastró para allá. Pescadores que se encontraban en las cercanías al momento del impacto no relataron parte de esos momentos. Siguieron unos tres rumbidos que como que el motor al lado derecho se le apagaba, ¿va?, entonces ese lado se fue, al lado derecho se fue y luego ya no se pudo enderezar. Perdió el equilibrio y se fue y pegó con la aleta al lado derecho, pegó en el agua y dio vuelta de gato. Y sí, eso eran dos pedazos, se vio. Y quedó la cola así para arriba y luego se hundió. Y entonces yo le dije al otro pescador que corriera rápido porque yo venía cargado. En el momento del accidente nomás escuché un ruido. Escuché ruido y me apersoné. Al venir acá a la zona había un señor que andaba pescando acá y tenía un asiento de la mano. Entonces ahí andaba un soldado todavía agarrado en el asiento, le quité el cinturón y le eché a la lancha y lo traía al hospital. Sí, lamentable la pérdida de elementos que ofrendan su vida por la patria en el desarrollo y cumplimiento del deber. Al cierre de esta nota se tiene conocimiento que ya han sido localizados dos cuerpos. Con imágenes de Walter Rivera, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión. Gracias por ver el video.